Yo no entiendo de rutina, ni de trajes de oficina, no quiero una vida normal. Yo me engancho con cualquiera en esta eterna primavera, jamás la voy a abandonar. No permita el cielo, no, que se apague esta ilusión, para los graduados que no olvidan de esta pasión. Y si el destino nos cruzó, tal vez sea lo mejor, y aunque duermo poco, sueño cada noche como... No comprendo tu estructura, pero extraño tu cintura, hay cosas que no voy a olvidar. No permita el cielo, no, que se apague esta ilusión, para los graduados que no olvidan de esta pasión. Y si el destino nos cruzó, tal vez sea lo mejor, y aunque duermo poco, sueño cada noche como... Vos no pienses en lucirte vos con el beso. Claro. Pensá en la chica que tenés enfrente, y en darle todo lo que necesita una mujer. Pelos. Suave. Ok. Coraje. Sí. Fuerza. Decisión. Sacan las manos, Andy. Va, espérate, igual es para mostrar una canción. Pasión. Pasión. Bueno. ¿Suficiente por hoy? Sí. Espero que te sirva. Coraje, fuerza, decisión, pasión. Pasión, sí, sí. Sí, pero es una gran maestra. Sí. Vos acordate una cosa que es lo más importante en realidad. Un beso poderoso o estás condenado a una amistad de por vida. Porque las dos cosas juntas no... No, 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 no funcionan. Me voy. Pará, Vero, pará, pará. ¿A dónde vas? A buscar unos auriculares nuevos para la radio. Después, después hablamos, después nos vemos. Yo me imaginaba que había como una... ¿Había qué? Onda. Digo, que había... Sí, hay onda. No, ¿qué? ¿Onda qué? No, pará, pará un poquito porque Vero es un amigo... Vero es más que una amiga. Vero es una hermana. Es más que una hermana, Vero, ¿ok? Todo esto lo hicimos por vos. Espero que te quede claro y que seas agradecido, loco. Gracias por el sacrificio. No te hagas el chistoso. No me hagas el chistoso. Escúchame, vos viniste a buscar la comida para la gala, llévasela que debe estar hambrienta. Ok. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Y ve, suerte con Sofía y espero que todo esto te haya servido. Bueno, gracias. Y quedate tranquilo. ¿De qué? No, que no voy a decir nada del chupón que te diste con Vero. Fuerte. Chao. ¡Vamos, Martín! ¡Oh! ¡Llamalo, llamalo, llamalo! ¡Ven, ven, ven! ¡Pasá, pasá, pasá! ¡Hola, hola! ¿Cómo te vas? Bien, bien. ¿Cómo estás después del accidente? Bien, bien, mejor. Tu padre va a estar preocupado cortando clavos. Hay que tener cuidado la próxima vez, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que la saqué barata. ¿Y ahora dónde venís? ¿De casa? Sí. ¿Mi hijo te dio algo de comer? No, pero no se preocupe, en serio. Pará un poquito, porque yo voy para allá y te voy a convidar con un pécale de gefilte fish case. No, no hay problema, en serio. Me tengo que ir rápido para otro lado, ¿no? No lo cargosees al chico que se tiene que ir, Dana. Yo te cargoseo, porque para él yo soy una cargosa. Bueno, yo me voy porque ya tengo lo que tengo que tener. Un momentito, un momentito. ¿Qué es lo que llevas ahí? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a palpar de armas? Si es necesario. Por favor, me llevo dos retazos fiojosos, porque yo me voy a hacer el propio vestido para el bris de Klein. ¿Oíste? El bris, el bris es el bris de un nieto de una amiga mía. Bueno, no tan amiga, va. No lo compliques al chico, es la circuncisión. ¿Sabés lo que es la circuncisión? No, la verdad que no. Es una costumbre muy antigua judía, que pasa de padres a hijos, donde se le corta al chico la... El pitulín, pero la parte que no sirve del pitulín. Todo sirve, Dana. No es tu caso. Te quejas de llena. Te explico, paso a explicar. Se le corta el prepucio. El prepucio viene a ser como el capuchoncito de la virome, la polera. Es como el chaleco de un traje que no sirve para nada. Es un adorno, bueno. Pero se puede ser elegante también sin eso, ¿eh? No me consta. ¿Y si lo hacen a todos eso? A los chicos varones recién nacidos. No solo porque alguien que puede ser que por un motivo no se lo hizo, de grande se lo puede hacer. ¿Qué te pasa, mi amor? No. ¿Te cambió la cara? No, eh... Me he tenido que ir para otro lado. Yo te acompaño que tengo que arreglar todo lo que desarregla la familia. Sí, sí, anda, anda. Y dejame tranquilo de una buena vez. ¡Ay, nos agarraron! No, no. No, no, ¿qué? Sí. Decí la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué? La realidad acá es que nosotros no queríamos que esto trascendiera. Lo estábamos cuidando muchísimo, pero justo entran ustedes y nos ven acá en una situación que me parece que no va a seguir mintiendo. Somos gente grande. Este jueves, viernes y sábado, 20% de ahorro y 12 cuotas sin interés en este producto. Me parece que no va a seguir mintiendo. Somos gente grande. Estábamos discutiendo. ¿Por qué discutía? Porque tenemos diferencias irreconciliables. ¿De qué habla, no? Guillermo. ¿Qué pasa, Guillermo? Nada. No tiene la atracción creativa que nosotros estamos necesitando. O sea, Guillermo lo llamaron ustedes. Es un pibe muy capaz. Tiene mucha experiencia. Sí, pero la experiencia no basta. Si una persona no tiene la iniciativa como para ocupar un rol en una empresa como esta. Bueno, está bien. Lo rajamos. No. Bueno, tampoco. No, no. Con un tirón de oreja para que active ya está. Sí, hay que darle tiempo. Que él encuentre un lugar en la presa. No, no, no. Tiempo. No podemos dar tanto tiempo. Que sea, bueno, esto que sea. Lo de 3.0 que sea una prueba para él. A ver si 3.0 que fue una idea de Patricia. Ah. Es increíble. Sí, la verdad que fue simplemente plasmar una idea que tenía en la cabeza. Sí, ¿quién es? Permiso, puedo pasar. No vas a poder pasar, Divina. Eh, bueno, quería avisarles que ya está todo listo para el testeo. Perfecto, vamos entonces. ¿Qué tal? Vamos entonces, dije, seguíme. ¿Quién trajo esta chica acá? ¿Y tu viejo? Yo. ¿Cómo? ¿Y Martín sabe de esta contratación? Sí, que no le va a disgustar que esté trabajando su novia en la empresa. Bueno, no es la novia. No, para, para, para. ¿Qué hambre que tenés? No, 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 está celosa. Me voy. Decirle que a Martincito que lo espero ahí en el testeo. Realmente, mirá, yo prefiero que descalce, ¿sí? Por el accidente. Mirá, yo prefiero que venga a laburar, ¿viste? ¿Eh? Vamos. Bueno, ya. Quiero que me expliques una cosa, por favor. ¿Cómo es esto de esta mina Patricia que anda con un hacha queriéndole cortar la cabeza a todos los compañeros de la empresa? Mirá, Patricia, yo la verdad que ni la veo. No se le pregunta a ti. Bueno, sí, no la ve, no la ve. Recién me acaba de tirar tierra a tu amigo, Guillermo, y vos no hiciste nada. Te quedaste nudo, loco. Espera, espera, espera. Yo, si lo defiendo, tu papá lo echa. Si no lo defiendo, también lo echa. Así me vuelve loco. ¡Che! Vamos a tomar. Martín Cho, capitán de las Américas, hijo. Sí. Venite para acá. ¿Me trajiste las fotos? No, 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 las traje, no. Perdona, la acostumbré. Pah, es de la empresa. Disculpadame, tengo que ir urgente porque tenemos un testeo. No, Guille, ahora que lo estábamos pasando tan bien, abriendo el arcón de los recuerdos. Digo, la podemos pasar mejor. ¿Qué haces esta noche? ¿Yo? Sí. No, no sé. No, nada. ¿Te podrías pasar por la oficina? Porque hay algo que te quiero demostrar. ¿Me estás haciendo una broma? No. Sí, obvio, sí. No, decime a qué hora y qué llevo y ya estoy ahí. Venite después de las 10.30. Sí. No traigas nada, pero Vicky, no le digas una sola palabra de esto a nadie. No, no, no. Discreción total. Total, sí. No. Una tumba. Salí acá, mamá, no es momento de limpiar acá, nadie te pidió. Hay mucho olor a vos, hay mucho olor a perro, mucha puza. Salí, salí, nadie te pidió que limpies acá, mamá. Por favor, por favor, me lo encontré a Martincito en el palier. Qué rico el pibe, ¿eh? Es amoroso. Ahora parece que el accidente no le hizo nada. No, no, está bien, ¿eh? Está muy sanito, es como un tesoro a la criatura. Sí, es un tesoro, sí. Y vos que estás mezclando las pastillas con Ferné, mamá, pará de pastillarte, ¿ok? Pará de pastillarte y salí. Yo no me pastillo, yo no me pastillo. Aprende de papo, que nadie se atreva a tocar a mi madre. Vamos, vamos, me voy con la música otra parte, ¿eh? Vamos a ver. Vení, 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 vení. Chito, me lo toques, que es como un animalito. Vení, 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 vení. Hola, Tuca, necesito verte ya. ¿Qué tenés, man? ¿Te comiste otro bajón en Mundo Careta? No, tengo algo para decirte fuerte, te aviso. ¿Lo pensaste o lo hiciste? Lo hice, lo hicimos, mejor dicho. Sabés que en mí tenés un hermano mayor, así que te espero, muñeco. ¿Era él? Sí, con el rabo entre las piernas. ¿Y te contó lo del beso? No, 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 no. Pero con la respiración sentía que en media hora ya me iba a decir. No es por morbo ni por nada que se le parezca, ¿no? Pero me hubiera encantado estar ahí. Te metió así la... Me toca a mí uno. Pero tómatela, boludo. Dale, dale, ¿qué te cuesta? Chiquito, así como... ¿Vos estás más flaca? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo que no estás más flaca? ¿Estás más linda? No, nene, debe ser por el vestido. Qué lindo que te quede ese vestido nuevo. No, nene, hace más de 10 años que tengo este vestido la primera vez que lo ves. Pónetelo más seguido. Me encanta cómo te queda, mi amor. Chiquito. Ah, eh, chicos, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Bueno, el señor Clemente pide que vaya a la sala de testeo. Ah, perfecto. Bien, bien. Gracias. Nada, nada. Vamos, vamos. Es que quiero hablar con vos. Hay que... ¿Qué pasa? Ah, con vos también, Patricia. Ven un segundito, por favor. A ver, ¿por qué no vamos yendo a la sala de testeo? Conmigo la mente hago. Es un segundo, quiero hablar con vos. Ah, ¿de qué? Es un segundito nada más. Yo te quería contar. Nosotros con Guillermo tenemos una relación que excede la empresa, ¿sabes? Es más que un empleado de esta empresa, Guillermo, para nosotros. Es compañero nuestro de la secundaria. Ah. Nos graduamos juntos. Sí, sí, sí. Había escuchado algo así que él fue compañero de Pablo, que eran unos atorrantes, eso se dice mucho. Sí, sí, bueno, nos divertíamos, era un pibes, ¿no? Bueno, hace 20 años que somos amigos y lo que pretendemos es seguir siendo amigos. No, por supuesto, y te felicito. Me parece muy loable que una persona pueda sostener una relación durante 20 años. Ah, queremos seguir sosteniéndola. Ahí va el tema. Por eso les voy a pedir que cualquier opinión sobre Guillermo, de toda esta empresa, sea con un poquitito más de cuidado. Sí, igual rido siempre en todos los ámbitos, ¿no? Mala leche también. ¿Lo decís por mí? No. Recordando tu expresión, vuelvo a desear. Si hay algo que nos enseñaron los 80. Es sobre el desprejuicio. Dar siempre un paso más. Redoblar la apuesta. Porque es ahí. Es ahí, en el riesgo. Ahí, en el riesgo, está la vida. Hay riesgos que no se pueden correr, ¿entendés? Hay cosas con las que no se joden, ¿entendés, man? Besar a tu mejor amiga es como besar a tu hermana. Yo no quiero besar a mi hermana, ¿entendés, man? Y no le busco respuesta a lo inexplicable. No me importa. Hoy estoy así. Con ganas de salir, a bailar, a buscarle un poco de locura a la noche. Muy loco, man, muy loco. Me parece que estás exagerando. Yo puedo besar a Vero y no me pasa nada. Yo puedo besarte a vos y no me pasa nada. ¿Que no? No, no, no estoy jodiendo. No, pero no estoy jodiendo, Duca. Creo o entiendo yo que todo esto lo hicieron por Martín. Hace tiempo que decidí vivir sin perderme ninguno de mis deseos. Algunos han quedado postregados. Es verdad, lo confieso. Pero no me importa. Van a suceder. ¿Saben por qué? Porque si uno quiere que pase, pasa, muchachos. Mirá, cuando nos dimos un beso, ¿viste? Como que algo pasó. Algo que yo no te podría explicar exactamente qué es, pero es algo que no está bien, ¿entendés? Sentí cosas como hombre. ¡Ah! ¡Come on! ¡Come on! Se me movilizaron muchas cosas, ¿entendés, man? ¿Estás al horno, Andy? Sí, man. ¡Ah, una amiga! ¡No se la tranza! No, no, pero yo no quiero transar más a Vero. O sea, yo quiero volver todo para atrás. Porque para mí la amistad es lo principal. Yo no quiero romper la amistad, ¿entendés, Duca? Arrancamos en cada momento. ¿Saben por qué? Porque estamos en movimiento. No es que yo me quiera lavar las manos en todo esto. Pero creo que tendrías que aclarar algunas cosas con Vero, ¿no? Urgente. Me parece. Me parece. Llegó el momento de la verdad. Ahora vamos a saber si estamos haciendo las cosas bien o si estamos en sí la mente haciendo las cosas mal. Ahora me voy a enterar si realmente estoy invirtiendo bien la plata o me la están robando de mi propio bolsillo sin ni siquiera decirme Señor Clemente, levante las manos. Así es, y eso fue Jump, amigos, con la mítica banda Van Halen porque esa es la consigna de hoy, saltar, tirarse de cabeza, jugársela. ¿Y a quién tenemos en línea? Hola, Vero, soy Lorenzo. Me dicen Lamas. ¿Cómo va, Lorenzo? ¿Y de dónde tenés pensado saltar? Me encantaría saltar de mi trabajo, pero no doy más. Bueno, muy bien. Mientras no seas uno de esos tipos que trabajan en las terrazas tirando cables y esas cosas, estamos bien. No pierdas tiempo pidiéndome permiso, Lorenzo. Es hoy, chicos. Jump. Lorenzo, jump. Bueno, jump. Papá, no te pongas. Si por ahí los perritos no tienen, Andrés. Son puros instintos. Cualquier cosa que le pongan se la comen. Lo que pasa es que le pusieron algo que no les gusta, esa porquería, y por eso no se la comen. Están inhibidos. Para mí no están nada. Inhibidos, claro. Sí, se reunió. Dijeron, esta noche vamos a cenar afuera, entonces no comamos ahora. Por favor. Salgan, se van. Ustedes se van. Se van de acá. Están despedidos. No, no te mandan. No, papá, no. ¿Qué anotan? ¿Quiñela? ¿Qué es? No, papá, qué gente que tiene familia. Patricia, por favor, echarlos a todos. Sí, señor. Puede ser, viste. No puede ser. Realmente esto es terrible. Alerta rojo. Es terrible lo que ha pasado. Se cae todo. Es terrible. No soy fatalista, pero creo que ya no tengo margen para el error. Doy un paso y me caigo en el avión. Abuelo. Sí. Quiero probar algo que puede servir. Puede ser. Para los perritos igual. Para los totales. Esto está todo. ¿Qué es eso? Espérame. Yo este brebaje lo conozco, es lo que yo creo que es. Es, es. Ah, no. ¿Usted? No. ¿Qué le diste? Decime, ¿qué le diste? Martincito, mi amor. ¿Vos lo hiciste esto? Sí, no, fue un accidente. No hay accidente, si menos, si viene un falsini. Cataneo, cataneo. Bueno, está bien. Esto está bárbaro. Se lo nota, se ve que no tiene tenor graso. ¿Qué, qué, qué tiene? No, no sé, no me acuerdo. Más o menos. No, es que eran muchos ingredientes, no me acuerdo. Bueno, quiero ya inmediatamente que hagan una inspección exaustiva de todo esto. Que vengan acá y que digan realmente. Anda, por favor, me tenés, anda con decir a estos hombres que, che, que están contentados otra vez, porque son muy buenos. No lo siento acá. Bueno, como verás, él fue un disparador. Un disparador, te dio algo que no... Es increíble lo que te dio. Tenés que absorberlo. Chupalo como un secante. ¿Está claro? Bueno, chupalo. Vos, metele con el... Ay, siento que la sangre me vino. No, papá. ¿Por qué no te va a dar un bobaso, Clemente? ¿Qué? No, ¿saben qué? Acabo de pensar, así como alguna vez, hubo un AC y un DC, un antes de Clemente y un después de Clemente. Y ahora va a haber un AM y un PM. Antes y después de Martincito. El amanecer. ¿Tenés plan para esta noche? No, ¿por? Ah, no, porque, viste, mi amiga esa que DJ y Lara me llamó hoy, que tenía unas entradas para una fiesta y parece que va a estar buena, porque viste que ella es buena. Me parece que lo que pasó hoy merece una charla, viste. Sabés de qué te hablo. Sí. Yo no tengo nada para decir de lo que pasó hoy. Sí, no, no, yo tampoco. Lo que pasa es que, o sea, el beso, ese beso, digamos, este... No estuvo bien, viste, no, no, no. No estuvo bien ese beso, ¿no? O sea, como que no da. O sea, tampoco le estamos dando buen ejemplo a Martín. Así, somos amigos, ¿entendés? Pero somos amigos. O sea, no da para poner en riesgo una amistad por andar dándonos besos, ¿entendés? No, pará, no sé qué entendiste vos, pero yo le estaba mostrando a un pibe cómo se besa, una chica, ¿no? Digo, somos amigos nosotros, ya lo sé. Yo no es que entendí otra cosa. No sé qué entendiste vos, pero... Obvio, obvio, no. Para mí era claro ya eso. Obvio, menos mal, no, no. Buenísimo, un alivio, pero, o sea, además tengo mucho quilombo, no da para agregar un quilombo con vos, con mi hermana del alma, ¿entendés? No, ya lo sé, Andy, ¿no? Yo te adoro a vos como amigo. Obvio, yo también. Qué bueno. Tengo una capa, sos una... Sos una grande. Bueno, me tengo que ir, madre. Dale, andá. Si a mí no me engañes, a mí no oculta algo, es rara. Amor. Oh, no. Amor, no me doles más de esta mina, ¿por qué no hablamos un poquito de nosotros? ¿Qué querés hablar de nosotros? Ese vestido, 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 no quiero sacar ya, quiero comer. ¡Moli, Loli! ¡Hola, Loli, Loli! ¿Qué es? Hola. Hola, hola, y chao. Bueno, bueno. Muy bien, chao. ¿Qué le pasa a tu marido ahora? Está cansado, se te hagan un toque. ¿Qué haces con esa ropa? Toda tuya, toda tuya, toda tuya. Sí, ¿esto me quedará bien? Quiero ver que te puedo chafar para esta noche. ¿Para esta noche? Sí, para esta noche. A mí pasó algo tan importante. ¿Qué pasó? Tengo ganas de llorar. No llores, ¿por qué te pasó? Viste que vos te cagabas de risa de mí, que yo era una negadora, que con Guillermo nunca nada, que ni por casualidad, ¿qué? Sí. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, Chiva. ¡Ah, Chiva, Chiva, te equivocaste! Y Pato tenía razón, además. Y yo lo comparto, no me reparamos la comparto. No importa, Pato es otro tema. ¿Qué pasó? Guillermo me vino a buscar al consultorio. ¿Para qué? Para invitarme esta noche a la oficina, los dos solos sin que nadie se entere. ¿En serio? ¿En serio? Para mí que tiene el morbo de hacer barbaridades arriba de un escritorio. ¡Ah! Correr todo y ¡ah! Por favor. Para, 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 para. Para un poquitito. Viene por ahí la onda, pensás que... Sí, ¿por dónde va a venir? Me hablaba, me decía de todo. Este, me preguntaba del secundario, que si me acordaba de esto, que si me acordaba de aquello, que... Para mí que tiene el morbo también de la colegiala. Eso queda para otro día. Ahora necesito algo negro para arriba, así onda. Bueno, pero, en serio, este... Te vuelvo a preguntar. ¿Vos pensás que lo de Guillermo viene así por el lado de Chiqui? ¿Y por dónde va a ir? ¿Qué es ella? Bueno, no va a hablar de trabajo, no sé. Ay, sos caída del cat, Tres Loli, ¿eh? ¿Quién me va a hablar de trabajo a la noche solos en la oficina? Jódeme. Bueno, ¿hay un trago? Soy un músculo que crece y crece. Soy un músculo que crece y crece. Inflate, 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 inflate. No soy yo la que está obsesionada con ella. Ella está obsesionada conmigo, que es distinto. ¿Por qué lo decís? Porque sí, porque primero se quiere hacer mi amiga, después se quiere hacer amiga de mi amiga, después se lo quiere bajar a mi viejo. Mirá que bien que tengo las bolitas, ¿eh? Sí, sí, re bien. Escuchame, ¿se bajó alguno más de la oficina ahí? No sé, no tengo idea. ¿A Guillermo? ¿No le dio a Guillermo? La verdad que no sé, mi amor. Dale, te haces el gil. Bueno. Se lo sabés. Este cuerpito se va a bañar. 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 Hola. Hola, sí. ¿María Laura Falsini? Sí, ¿quién habla? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Verónica Diorio te llama. ¿Verónica Diorio? ¡Qué sorpresa! ¿Sabés qué? Me gustaría hablar un poquito con vos. ¿Puede ser? ¿Nos podemos encontrar? No tiene ni aditivos, ni conservantes, ni colorantes. Eso sí, tiene muchos potenciadores del sabor. Y el gran hallazgo es que no tiene etoxiquina. ¿No tiene etoxiquina? Mirá vos. ¿Y qué es eso? ¿Y cómo se logra eso? Justamente eso no lo sabemos todavía. ¿Pero cómo? Pero me cago. ¿Pero puede ser? ¡Dios! ¡Me tiro por la ventana! No, no. Pero no jodamos con esto. Entonces no tenemos nada. Lo que pasa, señor, es que para analizar la materia prima... ¿Para qué les pago el sueldo? Si no logran nada. Bueno, vayan y trabajen 24 horas non-stop si es necesario. Pero den con ese ingrediente, por favor. Vayan. Sí, señor. Vayan. Ya. Las copitas. Las copitas. Las copitas. Las copitas. No sé por qué tenía la idea de que no quería saber nada con la empresa de tu abuelo. Sí, o sea, mi objetivo no es quedarme en la empresa, ¿no? Pero trato de que sea lo más divertido posible. Bueno, si lo tenés claro, genial. Igual, no sé, qué sé yo, cuídate, ¿viste? Que por ahí uno se involucra con estas cosas y después cuando querés hacer lo que realmente te gusta, estás tan metido que no podés seguirte. Bueno, gracias por el consejo, lo voy a tener en cuenta. Soy un bajón, ¿no? Me llamás todo contento para contarme tu proyecto y te tiro para abajo. No, no, está buenísimo lo que me decís, en serio, ¿no? Ahora, espera. Sabés que me está llamando Juanchi, así que te dejo. Ah, ¿te ves con él? Sí, nos vamos a tomar un helado. Está bien, no, te iba a decir para hacer alguna, pero no importa, te veo mañana en el colegio. Bueno, dale, te mando un beso. Me fue increíble, o sea, el lugar es súper lujoso, como con muchas luces, ¿viste? Muy iluminado. Claro, debe tener luz trifásica y seguro que tiene subsidio, eso es lo que pasa. No, no te sé decir, pero no tengo idea. No tiene ni trifásica ni bifásica, tiene jurásica. Bueno, sigo contando. Contá, por favor. La gente es increíble, como súper, ¿viste? Respetuoso, muy elegante. O sea, tu abuelo es un divino total. Tiene un tipo también que es como un chinito que se llama Walter, que ese es mi jefe directo, que es un amoroso, es un divino. Paren, cuando me fui, ¿no sabés lo que me dijo? Me dijo, estuvo todo bien, pero tratá de no decir boludeces. Es muy buen consejo para vos. Es simpático el chinito, claro, te estás yendo el trabajo. Total. Es simpático. Y el que se lució mucho fue Martín con el alimento. ¿Qué alimento? Uno que me dio Andy, me dio en un tupper. Ah. ¿A qué hora viene Andy, no? No tiene horario, horario para entrar y horario para salir, o sea que no sabemos cuándo llega. Martín, un cito, vos trajiste el tupper de vuelta. Bueno, 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 ya está, yo te traigo el tupper, mamá, tanto lío por un tupper. No, porque ustedes se olvidan del tupper en todos lados y después tu padre me dice a mí dónde gasto la plata. Yo no sé lo que gastás la plata realmente, pero la gastás, la gastás. Bueno, la próxima vez te hago una lista con todos los detalles, así empapelas toda la casa. Mirá, ¿sabés qué pasa? Yo no doy nombres, ni acuso a nadie, pero en esta casa estoy seguro que hay un punguista, porque a mí me falta plata todos los días, querida. No hay un punguista, hay un Alzheimer. Bueno, bueno, chicos, por favor, estamos con Martín. Un poquito, ¿no? Está bien. Ahí está, su hijo. Bueno, ahí llegó, mirá a tu amiguito. Acá, tu amiga, hace rato que te está esperando. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hablás con Martín? Vos tenés mucha llegada, él, él se va a abrir con vos y quizás se puso muy nervioso en la reunión, había mucha gente, se tensó y no le salían las palabras, ¿puede ser o no? No puedo interferir en su talento nato, creativo. No puedo, no puedo, no puedo. Porque a Mozart no le exigían las partituras, no se le exigían. O sí, pero no importa, no viene al caso. Decís la palabra Mozart y a mí enseguida se me prende como... Música. Y después inmediatamente baile, conecto con los pies que se me mueven solos y... Nos estaremos quedando cortos con el festejo, no sé. ¿Lo tengo que tomar como una propuesta? Sí, porque lo es. ¿Esta noche? ¿Cómo tengo el cifacio? Clarita, más juguito, por favor. Bueno. Me voy a acompañar a Vicky a comerse ropa. ¿Ah, sí? Sí. ¿No te espero comer? Sí, ¿por qué no? ¿Ah, te vas de shopping? No, no, pero ella ya lo tiene elegido, solamente quiere mi opinión. Bueno, volvé pronto, no te cuelgo. No me cuelgo, chino, sin nada con la... Estás hermosa, estás hermosa. Clarita. ¿Sí? Qué bueno de ese. Acá está. Bien. Qué buena amiga la señora Loli, ¿no? Sí, muy buena amiga. Sí, siempre la acompaña la señora Victoria a todas partes, a todas partes va. Ajá. ¿Y quiere otro sanguchito? No, 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 está bien. Bueno. ¿Qué pasa con Gara? La veo... Sí, está bajón, está bajón. Para mí no le gusta la comida de su suegro. Ah. Sí, porque la perra estaba acostumbrada a comer el menjunje ese que le daba el paseador. Chocha. ¿El menjunje que le daba el paseador? Ah. Porque no sabés cómo me miraban, estaban como alucinados, como la vez que hiciste la fiesta esa para mí, viste que estuvo buenísima, siempre me hacés quedar como un capo. Me cortás el mambo, no entiendo por qué. Me cortás el mambo, eso es mi época, man. Yo a vos en todo caso te corto el rostro, pendejo. Está bien, estás caliente porque no le dije que era el invento tuyo a mi abuelo, pero no me dio tiempo porque no me dejó. Le voy a decir, le voy a decir que es tuyo el invento, quedate tranquilo, ¿no? No, no, esto es tomarlo como una donación sin fines de lucro, no me interesa ni lo derecho de autor ni el copyright, man, nada. ¿Cómo que no te interesa? A ver, pensá, pensá, podés dejar de laburar de paseaperro y te podés conseguir un laburo que ganes muchísima más guita, te va para arriba, tipo Steve Jobs, así. ¿Terminaste, Steve? Ya me... ¿Vos te pasaste los cotonetes? No me escuchaste, ¿no? O sea, a mí no me interesa dejar de ser paseaperros y pasar a ser un burócrata de lo que más quiero, ¿entendés? De algo que hice toda mi vida justamente para evitar pisar una empresa como la de tu abuelo, ¿entendés? No me interesa donarle la sangre ni a una empresa, ni a una firma, ni a un empresario, ¿entendés? Es otra cosa, ¿ok? Está bien, igual yo no pensaba pasar por la empresa, ¿viste? Fue casualidad. No, me traicionaste, man, esa comida era para gala, me traicionaste. No te traicioné, te estoy diciendo que no pensaba pasar por ahí, nada más. Sí, yo no pensaba tantas cosas y sin embargo me pasan. ¿Por qué le tenés tanto miedo a los cambios? Andá, 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 andá y seguí comiendo macán, anda. Anda a cagar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perdóname, pero el barrio no lo tengo, entonces con el GPS empecé a dar vueltas por toda la zona y me tardí. ¿Qué tal? Una hora tarde, panciniña. Ah, sí, sí, perdón. Bueno, ¿de qué me querías hablar? Necesito que dejes en paz. ¿Está claro? ¿Qué tal, señor? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias. ¿Le voy a pedir un cortadito, por favor? No, 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 mejor café, no, pues si no estoy hasta las 3 de la mañana, así no me puedo dormir. Besito, tenés un pilo. No, no, ¿sabés qué? Es un bar de tragos, vas muerta con el pilo. Es verdad. Ah, es verdad. Bueno. ¿Te sugiero? Sí, claro, lo mismo que está tomando ella. Sí, por favor, lo mismo. Perfecto. ¿Cuál es tu plan, falsinín? Ah, por favor, no me digas así. Parece que estuviésemos en el secundario y me agarro un escalofrío por todo el cuerpo. Porque, digo, si llamaste a mi amigo para que te pasea el perro porque vos no te podías hacer cargo de tu mascota, eso no te convierte en la jefa de mi amigo, ni a él en tu empleado. ¿Cómo para que lo estés envolviendo en todos estos rollos familiares y problemas tuyos, que son tuyos, no de él? Ay, de repente me siento como en un tribunal. Lo que no entiendo... ¿Cuál es el punto? Desde que vos apareciste en su vida con toda esta dudosa paternidad de tu hijo, lo llenaste, lo abrumaste de tus problemas, o sea, le complicaste la vida a él y por ende a todos nosotros. Entiendo, entiendo, entiendo el punto. Lo que sigo sin entender es por qué yo debería hablarlo con vos esto, porque vos no tenés nada que ver en este asunto, sos solamente la mejor amiga de Andrés. Soy mucho más que eso. Ah, sí, que son... Alma gemela. Ponele. ¿Me haces otro, por favor, con doble medida de tequila? ¿Y vos? Lo mismo. O sea, si estás mal con tu marido, si te aburriste de la vida que llevabas, de tu camioneta, de tu perro, de tu hijo, de la foto esa que tenías de familia, arreglatela sola. ¿Por qué le querés joder la vida a mi amigo? A mí Andrés como hombre no me... No me interesa. Sabés, esto yo lo hago por... por mi hijo. Ni siquiera por mí. Mirá lo que te digo. Bueno. Está bien, que te apetece las cartas sobre la mesa. Ahora, si me llego a enterar que detrás de todo esto vos tenés alguna doble intención, tu brazo de princesa, ¿sabés dónde va a quedar? Me imagino. Una vez que estén los resultados del ADN y sepamos la verdad, yo no lo voy a ver nunca más, Andrés. Martín tiene 18 años, así que imagínate que ellos van a forjar la relación que tengan ganas de forjar, ¿viste? Yo me voy a correr del medio. Salud, pero de orio. Gala. Comida. Comida. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Que nos querés fundir a todos. Come, por favor. ¿Quieres probar la que viene con verdurita? ¿Quieres verdurita? Toma verdurita. Toma verdurita. Ahí tenés. No, señor. ¿Qué haces? No, no, no. Pero no, se va a lastimar. ¡Venga! Vení, 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 vení. Vení, vení. Me lastimé. ¡Papá! ¡Papá! Esto es lo que está en la cabeza mirándome, te va a robar. Te quiero en voltear. ¿Es cuánto que no salí de noche? No, 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 no. ¿Voltear está loca? Creo que nunca salí de noche. Che, qué loco, Verónica. Dio yo que nunca hablamos en los cinco años de secundario que estuvimos, ¿no? No teníamos tema. Digo, no teníamos nada en común nosotras tampoco, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Vos entraste primero y yo dijiste que es nuda? Boluga, no hablabas. Te juro que hasta me dabas pena. Eras como una especie de huerfanita ahí. Ahora, después, en segundo año, agarraste la carrera y no paraste. ¿No te paró? ¡No! Nadie. No paraste hasta convertirte en la chica más popular de la secundaria. No tenía nada que ver. Ustedes eran unos genios. Eran libres. La pasaban bomba. Se cagaban de risa todo el día. No, no, no. Ay, sí, por Dios. Sí, a vos tu mamá te dejaba hacer de todo. A mí mi viejo salgo me tenía cortita. No, pero no la pasaba tan bien yo. No. No, no, no. Es más, te voy a confesar algo. Cada vez que estabas vos cerca yo me sentía mal, boluda. Me sentía mal vestida, mal peinada. Pensaba, la puta, ¿por qué no me puse tacos? O sea, siempre me sentía en falda. Siempre. Nada que ver. Pero no tenía toda la onda con ese pelo. Por Dios, yo parecía segura, pero no era segura de mí. Tenía bastantes complejos. Che, ¿cómo pega esto, eh? Me parece que tengo un pedo. Ahora hubiera jurado que te iba a encontrar mi perrita, ¿no? ¿Cómo? Tetas hechas. Tetas hechas. Nada que ver. Trabajo y cigona. No, eso es porque nunca me conociste demasiado. ¿Siete hijos mínimos? No, tengo uno y no sé criarlo. Por favor. No, todos creen que yo tenía una vida feliz, una vida completa, pero estaba lejos de serlo. Es como dice el refrán ese, el pasto del vecino siempre más alto que el de huevo, más verde. ¿Cómo carajo es? No, yo no soy muy buena para las frases hechas. Sí recuerdo las buenas letras de canciones. ¡Ah! Eso es tarde. ¿Perdón? ¿De qué te reís? ¿Vos sabés que nosotras pensábamos que vos eras medio torta? Pero no te lo digas. No te lo digas. Yo mejor no te digo lo que sigo pensando. No, no me lo digas. Aún hoy. No, no me lo digas. En serio. Nunca te conocí un novio. Jamás. Ahora venís a sacar las uñas por el trigo. En serio. Por favor. Antes de poder. Siempre rodeada de varones. Te faltaba calzarte el pantaloncito y salir a jugar con ellos al fútbol. Juego. ¿En serio? Sí, hasta un momento jugué. Después de que... Y sola soy sola por elección. Ahora vos seguís... Bastante careta te voy a decir. ¿De qué? Che. Soy... Clásica. Romántica. Soy romántica. Clásica. Soy romántica. Yo no entendía. Yo en ese baño me estoy mirando. Ahí, ahí, ahí. Al fondo, ahí. A la derecha. Allá. A la derecha. ¿Cuál es la derecha? Allá. Acá. Gracias. Te debo una. Vamos. Vamos para acá. Uy, la metí. Perdón, muchachos. Perdón, muchachos. Perdón, perdón, perdón. Beso con Vero. Discusión con Loli. Y por si fuera poco, Martín, con mi receta de comida, tiene éxito en esa empresa mercenaria, ¿entendés? ¿Qué más? Decime qué más me puede pasar. Tú acá. Lucat de vaso lleno y no el vaso vacío. Vero. Vero, ¿quién es? Nuestra preciosa Vero, maravillosa Vero, que ya la conocemos. Loli. Loli, que cuando empieza a discutir, se enoja, se pone más buena que comer con la mano. Y el alimento ese que inventaste podría ser un rockstar del alimento perruno y no te querés hacer cargo. Mirá los problemas que tenés. A ver, ¿y qué problemas tenés vos, tú acá? ¿Qué? Hace dos horas que quiero pasar el nivel dos y no puedo. ¿Te parece? Pará, pará. Cuidá el joystick, ¿qué haces? Que yo te compro veinte de esos. No quiero, que te quiero unos que me los cuides. Unos. Mi nieta, quédate sentadita. No, no, vení. ¡Qué buena música, portográfica! Ya, Vero, de orio. Me estás haciendo pasar una vez de check-out. ¿Vos sabés que te gusta? Muchas gracias vos, portavoz. ¿No? Quédate sentadita. No, 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 rájala acá, rájala que se siente mal. ¿No la ves? ¿Se siente mal? No quieras aprovechar, se siente mal. ¿Qué tal, cara muchachada? ¡Salud, Barban! Este es el mejor boliche de todas las capitales. Mero. ¡Belito, Belito! S.O.S., amigo, rescatame ya. ¡Qué bueno, qué buen tema! ¿Qué pasa, dónde estás? En un bar con tu amiga Falsini, que está absolutamente descontrolada. No puedo hacer nada, por favor, vení ahora. Pará, pará, ¿quién está barriando? Pará, ¿vos con Loli? ¡Qué emoción! De verdad que estamos solos, 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 solos. Solos, 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 solos. Hasta ahora, como verás, no queda nadie. Me galopó el corazón. Mirá, sentí, sentí como me late a los locos. ¡Oh, como te late! ¡Qué tremendo! Pero pará, pará, pará. No nos desviemos ni un segundo de nuestro objetivo, ¿te parece? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Directo al grano? Entonces, vení. Vení, que te quiero mostrar algo, vení. Ay, a ver, a ver. ¿Qué hay? Guillermo Almada, ¿tiene autorización para entrar a la empresa hasta ahora? ¡Eso! ¡Eso! Eh, Manana, ¿qué haces? ¡Una, tres! ¡Qué buena onda, querida! Sí, sí, bajá, 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 que te puede caer. Vení, vení, vení. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Mirá! ¿Qué le diste? ¿Qué le diste? ¡Eh! ¡Qué estuca! ¡Me muero! ¿Vos sabés que desde la época de la graduación que no bailás así, boludo? ¿Qué le voy a dar? Toma lo mismo que yo, lo que yo tomo siempre. ¿Qué te pasa? No, 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 ¿qué me pasa? No tenías nada que hacer vos con Loli acá y mucho menos empe... ¿Qué querías vos? ¿Empearla para qué? ¿Vero? ¿Qué es lo que querías? No, no te lo puedo creer. Esto es oficial. Estás hecho un pelotudo. ¿Te lo dije o no te lo dije antes de que llegara? Estás hecho un pelotudo. A ver si te pones un poco a las pilas porque no te soporto más. ¡Vero! 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 Estás muy... ¿Qué? Ya sé, Gotser, qué buena onda aquí. En serio, ¿eh? Te voy a decir una cosa, Gotser, mirá. Estoy un poco... Sí, sí, se lo da. No, María Laura, está aquí, la escuchame. Igual vamos jugando, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a irme, voy a buscar la... ...la llave del auto, que va a ser medio difícil buscarla. No, sí, aunque la encuentre María Laura, igual no estás en condiciones para manejar. ¡Sobre de tu vela! Te voy a llevar a tu casa. ¿Vas a llevar algo? ¡Sobre de tu vela! ¡Chao, muchachos! ¡Gracias! ¡Chao! Martíncho, querido, vení, siéntate, tenemos que hablar. ¿Qué tenemos que hablar? ¿No podemos hablar mañana? No, tiene que ser ahora, siéntate. ¿Qué pasa? Quiero saber qué onda con André Coxer. No entiendo. Quiero entender qué tipo de vínculo te une a un pase a perros. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lenta que está esta compu, eh! No, sí, sí, pero... Onda, ¿sabés por qué es eso? Porque debe de estar llena de archivos viejos. ¿No será que la banda no es tan ancha como pensamos? No, no, lo que pasa es que hay mucha gente, onda, conectada a esta hora. Es eso. Un servidor muy lento, eh, lentísimo, lentísimo, lentísimo. Mirá, acá, acá están, acá están, acá están. ¿Qué cosa? ¿Cómo que? A ver, a ver, a ver. Guillermo Armada. ¿Qué haces a esta hora acá? Contesta. No hay nada para entender, no sé. Yo creo que sí, creo que hay algo. Hay algo entre ustedes que me estoy perdiendo. No, qué sé yo, papá. Andrés es el paseador de gala, me cae bien, es buen tipo, pero nada más. Sí, ¿y por qué tanto vínculo, tanta amistad? Me parece que te estás comiendo a cualquiera, ¿no? Sí, sí, puede ser que me esté comiendo a cualquiera. Mira, como también creo que lo que comieron hoy los perros en el testeo te lo dio él. Él me va a dar, no hay nada que ver, ¿no? Mirá, Martín, mirá, Martín. Clarita me dijo que siempre le da de comer algo a gala que a ella le gusta mucho. Bueno, está bien. Clarita dice tantas cosas, viejo, que... Clarita, Clarita. Me quiero ir a dormir, sí, porque tengo sueño. Bueno, ¿qué? ¿No vas a cenar? No, eh, no, no. Bueno, está, 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 está. Esperá, te quiero aclarar algo. Andrés Gotzer no es más el paseaperros de gala catáneo, ¿está? No me lo quiero ni cruzar por acá. Está bien, está bien, lo que vos digas. Y otra cosa más con respecto al testeo de hoy. Eh, ya está, ya te dije que fue casualidad eso, no, no hay nada. No existen las casualidades. Estuvo muy bien, un gol de media cancha. Hijo, ¿podés confiar en mí? Sí, papá. Chao. Chao. Contestame, Guillermo, ¿qué estás haciendo acá a esta hora? Clemente, que... Pará, o sea, no, no hay necesidad de que pongas así, no, no es nada grave. O sea, me quedé acá porque quiero terminar con, con, con todos los detalles bien importantes que, que nuestra campaña 3.0 está necesitando. Por eso, porque avancé un montón con los gráficos, por eso, por eso me encontrás acá. ¿Y por qué estás en mi oficina y usando mi computadora? Porque se me rompió la mía, Patricia, ¿entendés? Porque se me rompió la mía y porque no puedo llamar a esta hora, a ningún técnico, porque ningún técnico me va a venir a ayudar a esta hora. Entonces, me meto por la tuya porque no me puedo meter por la recepción, porque esta está conectada en red. Por eso es. ¿Está llorando? ¿Va a llorar? No, no voy a llorar, no te voy a dar un segundo. ¿Sabes? No. Chico, no se pelee. No, es que no me parece bien que use mis cosas. Ok, ya estoy acá, ¿quiere que le muestre? Realmente, es un segundo, lo tengo que ir acá. No, porque soy, te estoy diciendo, odio que me toque. Realmente, no podemos ir a tu oficina a que use mis cosas, también puedo llorar. Bueno. Si quiero, porque yo también me emociono, porque a mí tampoco me gusta que me usen las cosas. ¿Puedo decir algo yo? Sí. Vos no le toques mal las cosas, ¿eh? Ok. Y ahora vamos a la oficina mía y si querés, toca mi computador. Ok. Listo. Perfecto. Vamos, tanto escándalo. No me gusta que me gusten. Bueno, te vas a poner mal, te vas a poner mal. Bueno. Hola mamá, ¿cómo estás? Sí. No, no, quedate en casa, estoy trabajando. Ya, después te llamo. Ay, Andrés, pará, vas de rápido. Pará un poco, estoy muy cansada. No vamos ni 100 metros caminando, María Laura. ¿En serio? Sí. Ay, mirá. Pensé que habíamos caminado un kilómetro. Ay, Andrés, perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, qué papelo. ¿Por qué cosa me pedí perdón, Loli? ¿Qué, qué está todo bien? No, qué va a estar todo bien. Mirá, soy una mamarracha. ¿Cuál es el mamarracho? No, ningún mamarracho. No tiene nada de malo ponerse en pedo de vez en cuando, María Laura. La última vez que me puse en pedo fue en un avión y porque me dolía la muela, Andrés. Sí, bueno, ¿ves? Ahora no, no te dolía nada. Está todo bien, ¿ok? No, no está todo bien. Ahora voy a ir a mi casa y Pablo me va a oler. No, porque yo te voy a llevar, vamos a abrir la ventanilla, te vas a echar un poquito de perfume, va a estar todo en orden. Va a estar todo bien. ¿Y qué música vas a poner? Ah, yo siempre llevo un compiladito ahí. Sí, no, siempre hay que llevar, sí, sí, sí. Ojo, Gotzer, ¿eh? Porque yo te conozco a vos. Vas a poner música, yo estoy medio borracha, vas a abusar de mí. No, no, yo no voy a abusar. No, no, quedate tranquila. Está todo bien. Y yo te voy a llevar fresca a tu casa y vas a llegar con la noción de que está bien a veces salirse del libreto, ¿entendés, María Laura? Digamos, romper un poco las reglas. Cortarse mal en su medida. ¿Qué serio, Gotzer? Lo limpio. ¿Cuál es tu auto? Este. No me hubieras dicho. Bueno, dale, a tal vez que lo dije. ¿Qué pasa? ¿Qué te haces? ¿Pero cómo que no es? ¿Pero cuál es, María Laura? Este, este, este. ¿Pero qué tiene que ver este auto con este auto? ¿Cómo te podés confundir? Bueno, me confundí, este es gris, este no. ¿Pero qué? Esto es negro, pero qué... Ah, yo, pero no, qué pelotonia. No, 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 no. ¿Cuál es? ¿Cuál? No, 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 no. No, 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 no.